Amigos, en este bloque, como la Navidad es compartir, nos hemos ido con los chicos de la Autónoma de Administración al Cerro Corona en Ticlo Chico. No les digo más, vamos a ver las imágenes y ya tú sabes, si quieres enterarte de las actividades de su amigo, porque compartir debe ser parte importante en nuestra vida. Abajo está el Facebook, los teléfonos y ya se vienen más actividades y vamos, vamos a compartir, a regalar sonrisas, a dibujar sonrisas, a dar amor, a dar alegría. ¡Oh, Chico! ¡Gracias! 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 Todos ponemos y hoy todos somos una estrella porque así quiere Dios para nosotros. Él nos dice que somos los seres más bellos. Algunos se han visto en el espejo y dicen soy el papatito, claro, pero algunos no, la mayoría no. Entonces hoy yo les estoy diciendo el mensaje divino que dice que todos somos seres hermosos y somos criaturas maravillosas. Agradecer al espíritu de colaboración que tiene Ernesto. Realmente es muy importante para nosotros su apoyo incondicional. Estamos muy agradecidos por apoyarnos hoy día, sobre todo los chicos de administración de la Universidad Autónoma del Perú. Te deseamos muchos éxitos en tu trabajo, en tus proyectos y gracias por enseñarnos a nosotros que es muy importante, que hay un ser arriba que nos está viendo y que cada día debemos encomendarnos a él. Néstor, mil bendiciones en tu vida y gracias al nombre de todos los chicos de la Universidad Autónoma y de los niños especialmente a quienes hemos venido a traer esos muy fríos. Gracias. Bueno, es que agradecerles a todos ustedes, a los chicos de la Universidad, aquí por este calor humano que has transmitido el día de hoy a los chicos. Esta prudencia y prudor con que dan las cosas de desprendimiento sin necesidad de testigos, sin de nada y yo pienso que eso deberíamos aprender todos, ¿no? Ahora nosotros como institución, no piense que también no nos van a ir ustedes con la mano vacía. Nosotros también como institución hemos preparado unas pequeñas tarjetas para cada uno de ustedes en agradecimiento. Porque sería lo que se inculca acá a los chicos que en esta vida uno tiene que ser agradecidos. Dios los bendiga, culminen todos sus proyectos y sus sueños. Sueñen, que soñar no cuesta nada, pero mientras más sueñen, más están próximos a alcanzar sus metas, chicos. Triunfen en la vida y toda bendición para ustedes. Gracias en nombre de toda la institución. Gracias chicos por invitarme. Es sábado, pero no es sábado porque me dicen días de locos, pero cuando jóvenes como ustedes me invitan, les quiero demostrar que sí se puede, que para Dios no hay tiempo y no hay no puede. slco cl creía no que ¡Gracias!